Bueno, estoy mostrando un libro al director. Este libro se llama Voces de la diáspora dominicana en España. Este libro fue puesto a circular anoche y quisiera mostrarles algunas de las historias de este libro que lo tiene, Voces de la diáspora. Ahí tienen ustedes, Diáspora Dominicana en España. Fue editado por la Embajada de la República Dominicana en España y tiene el testimonio de 17 personas. Entre esas personas hay profesionales, por ejemplo, gente que salieron de nuestro país a estudiar, fueron a España, tuvieron algún tipo de contacto, comenzaron a trabajar y decidieron quedarse. Hay gente como mujeres, que eran de las primeras inmigrantes dominicanas que se fueron a España, de la región sur del país, a trabajar en casas de familia. Tenemos personas que se casaron con algún español o española y se fueron a vivir a España. O sea, aquí tenemos 17 voces. Voy a leer los nombres de esas voces que están presentes en este libro que ha editado la Embajada Dominicana en España. Estuve de maestra de ceremonia anoche. Bernarda Isabel Jiménez Clemente, Carlos Julio Báez Evers, Cris May de Ibreña, Dolquiza Olivares Vargas, Yaneta Alfaro Ortiz, Julio César Vargas, Katia Núñez Castillo, Kenia Delor Benayala, Lía Chatman, Lucy Suazo, María Dolores Doris, Araujo Agüero, Norberto Azor, Rafaela Pimentel, Sachenka Santos González, Vilma de la Rosa Verdez, Wendy Almanzar y Yesenia Andrea del Valle. Cuando nosotros escuchamos sobre este libro vamos a encontrar varios elementos comunes. Primero, que los dominicanos y dominicanas que están en cualquier parte del mundo sostienen buena parte de la columna de la economía de este país. Los aportes invaluables que hacen a la economía, a la educación, a las familias, los dominicanos y dominicanas que se marchan. Este libro también es la oportunidad para que la gente entienda cuáles son, digamos, que las circunstancias en las que la gente nuestra vive cuando sale del país, cuando sale como inmigrante, cuando sale fuera de su tierra, cuando no está en el calor de su tierra. Historias que implican, por ejemplo, gestos de discriminación para algunos de ellos. Hay una de ellas, por ejemplo, que dice, bueno, yo llegué tres meses antes de que asesinaran a Lucrecia Pérez, que la mataron, como ustedes saben, una dominicana negra del sur del país que llega, está trabajando, estaban juntos, un grupo de dominicanos en una bodega cuando llegaron unos tipos supremacistas con ideas locas en la cabeza. No querían esa gente ahí porque eran extranjeros y uno de ellos atenta y en la oscuridad saben que han herido a alguien. Esa fue Lucrecia que murió. Eso fue una conmoción en España, sería quizás uno de los primeros casos, el caso más simbólico de ese odio que había, ese miedo, porque era como miedo, y a raíz de eso cuenta, por ejemplo, Bernarda Jiménez, que es una de las coautoras, porque todos los testimonios están dando sobre su vida. Ella cuenta cómo un grupo de dominicanos y dominicanas se organizaron, integrados en un voluntariado, trabajaron de forma decidida con otras organizaciones en todas partes de España y lograron una ley de inmigración con mayor nivel de justicia. Se habló de ese tema, se habló de la agresión y todo lo demás porque lo vivía esa joven dominicana que su hija sobrevivió y le he visto que ha dado incluso algunas entrevistas. Vimos gente que ha logrado, a lo largo de los años, cambiar el perfil de cómo eran tratadas, por ejemplo, las mujeres dominicanas. Mujeres dominicanas que iban a trabajar, que a veces no tenían oportunidades profesionales, cada vez más fueron chicas que iban a las universidades. Por ejemplo, tenemos casos de algunas que iban a hacer una maestría, que iban a hacer un doctorado, que iban a estudiar y se quedaron trabajando y hoy ocupan cargos, trabajan en entidades diferentes, están en el Estado. Hay gente aquí que ha trabajado hasta en el Palacio de Gobierno de España, que ha trabajado en diferentes instancias y que son dominicanos y dominicanas. Hay gente que recuerda esos primeros tiempos de una época en la que el mercado era más limitado, por ejemplo, cuando llegabas a otro país que no podías comprar un... hay una de ellas que dice, yo me emocioné muchísimo cuando encontré por primera vez un plátano en España, porque no había plátano. Eso todavía es un poco difícil, pero tú sabes dónde encontrar productos. Se vende aguacate, se vende mango, se vende plátano, se vende todo, hay de todo ahora, en todas partes. ¿No ven ustedes aquí en República Dominicana, que es un país pequeño, digamos, habituado a sus propias frutas, que a veces parece una fruta que usted no conoce ni sabe, que viene de cualquier parte del mundo, bueno, pues ya el mercado es abierto, a veces usted está consumiendo en España un aceite de oliva, que en vez de haberse hecho en España lo hicieron en Perú. Eso lo vamos a ver en muchas circunstancias. Y es importante por eso el testimonio que yo quiero compartirle a ustedes y que he estado mirando e invitar a los que tengan la oportunidad, el momento para leer este libro, Voces de la Diáspora Dominicana en España, para que puedan acceder a él, porque es un libro cargado de mucho valor. Yo siempre destaco mucho y aprecio y agradezco, y creo que la comunidad de nosotros, los dominicanos y dominicanas, tenemos que estar profundamente agradecidos de la gente nuestra que ha salido del país a trabajar, porque son muchas las familias que han construido sus casas con el esfuerzo de las mujeres que se fueron. Son muchas las familias que han construido sus casas con el esfuerzo de sus hijos que se bajaron a estudiar. Son muchas las familias nuestras que han salido hacia adelante. Ese nivel de solidaridad del que viene y le trae algo a la abuela, al tío, a la tía. Entonces, decirle a la gente nuestra, también en el país, a los dominicanos y dominicanas, que cuando tenemos a alguien por allá trabajando, no es que en el parque público hay una mata de dinero y la gente va y coge el dinero, y que llegó a Nueva York, no. Es a pasar frío, es a pasar hambre, es a pasar trabajo, es a vivir en la estrechez, es a trabajar de noche, de día y a todas horas. Hay historias de que hay dominicanos que cuando venían para acá, para mostrar que estaban bien, porque ese es otro desafío, tenían que alquilar una cadena, alquilar una prenda, o comprar una cosa y comprar una joya, y salir en una foto así, con esa joya, o al lado de un vehículo, que realmente no es suyo. O sea, que la gente sepa que todo peso, todo dólar, todo eso ha surgido de un profundo sacrificio. Yo creo que hay algunas cosas que están cambiando. Por ejemplo, antes, algunas de estas familias cogían el dinero y lo mandaban directamente a su familia, cómprame una casa en Santiago. Entonces, esas familias, si recibían el dinero, a veces compraban la casa en Santiago, otras no la compraban. Hay muchos dominicanos que se quedaron enganchados en proyectos que nunca prosperaron. Ahora, de hecho, la burbuja inmobiliaria que está viviendo Santo Domingo, pues yo creo que esto no es sostenible. Lo que estamos viendo de todos esos apartamentos, apartamento, 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 construcciones, construcciones, una gran parte de esas construcciones son dominicanos y dominicanas que residen fuera, compran directamente a los que están, a los ingenieros y a las empresas que están en esas construcciones, lo ponen en una plataforma, en la red, y alquilan esos apartamentos. Ese dinero se paga y ya no tiene que pasar por la mano de la tía, del hermano o la hermana, sino que le entra directico a su cuenta. Eso está pasando mucho ahora. Mucha gente, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, hay un florecimiento de proyectos de esa naturaleza, pero muchas familias de nosotros viven en casas que construyó la hermana que se fue, el tío que se marchó, todo el mundo, y la gente cree que, ah, es una cosa, es que tiene mucho dinero, es que está afuera, no, fulano está afuera. Ah, pero si fulano está afuera, puede resolver. Decirle a toda esa gente que este libro es el compendio inenarrable de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucho frío, de mucha discriminación, de mucha lucha, pero también de mucha resistencia, de gente que se caía una vez y se volvía a levantar, de gente que estudió, de gente que se formó, de gente que se hizo profesional, de gente que trabajó, de gente que se unió, que creó redes solidarias, de gente que ha asumido un papel en la sociedad, que no es gente que viola la ley, que no es gente que nos avergüenza, que es gente que nos llena de un profundo orgullo, como dominicanos, que están por cualquier parte del mundo trabajando duro y trabajando con mucho esfuerzo. Para mí que merece la pena encontrar eso, encontrar esos testimonios, lo leeré todo y si es posible alguna de esas voces que la pudiésemos entrevistar algún día y agradecer, y yo creo que en este caso, en este libro, se recoge el esfuerzo de los dominicanos y dominicanas que viven en España, pero también sabemos que en otros países, en Estados Unidos, que dicen que ya hay hay un libro similar. Entonces, los dominicanos en España son aproximadamente 200 mil personas, 55% con doble nacionalidad, la mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres. En nuestro país, la migración, aquí mismo lo pone el embajador Juan Bolívar Díaz, con el paso de los años, la migración fue constituyendo en uno de los más importantes sostenes de la estabilidad macroeconómica y del mejoramiento de la calidad de vida de amplios segmentos de los sectores sociales en mayor vulnerabilidad, remesando al país por los canales bancarios 61 mil 250 millones de dólares en la última década. Oigan eso, 61 mil 250 millones de dólares en la última década. A eso habría que sumar las divisas que transportan los viajeros, los envíos de alimentos, medicinas, artículos de vestir, electrodomésticos. En el año 2021, las remesas formales ascendieron a 10 mil 402 millones de dólares, que a 55.5% la tasa sería, oigan lo que aportaron los dominicanos, solo el año pasado, 587 mil 713 millones de pesos, 70% de los ingresos fiscales recibidos ese año por el Estado. Esa gente que mantiene el país y de verdad hay que darle como espacio, reconocimiento y tomar en cuenta su voz. Y sobre todo, las capacidades acumuladas de tanta gente. Yo también una cosa que veo es que dicen, yo me fui porque me formé y cuando llegué a República Dominicana, el mercado no me dio espacio. Me capacité, pero allá no había espacio porque tenía que tener un padrino, un enllave, o como diría España, dice una de ellas, un enchufe. Entonces también es una pena. Cuando usted lee este libro, usted encuentra cuáles son las limitaciones que tiene la República Dominicana para atender de forma efectiva a las oportunidades de ese personal joven que sale de nuestro país y que se forma y que adquiere nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de trabajo. Felicitaciones a estas 17 voces que resumen las voces de mucha gente que ha ido por el mundo trabajando y esforzándose, levantándose una y otra vez, como decía un señor que yo conozco, majando hielo para mandar remesas. Voy a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!